Dice orar para que no caigas en tentación Y se fue el Señor nuevamente Y dice que cuando el Señor se fue nuevamente Ahí podemos ver nosotros En Lucas que dice que Él se arrodilló Pero aquí en Mateo podemos ver Nosotros que dice que Él puso su rostro En tierra En Paco también dice Que se miró Se arrodilló Sabemos nosotros que los judíos Oran de pie Pero el Señor En ese momento Hay momentos amados hermanos Que nosotros tenemos que saber Cómo venimos al Señor Depende de la situación Depende del problema Así le venimos al Señor Nuestro Señor Jesús sabía Lo que estaba pasando en ese momento Dice la palabra que se tiró Con su rostro en tierra Pidiéndole al Señor Que fuera clemente Que el Señor Mire, el Señor le decía Si esto Que están pasando Lo puedas pasar Hazlo Pero si no Que no se haga mi voluntad Que no se haga Lo que esta carne quiere Que no se haga Lo que yo quiero Señor Que tú quieres Porque a veces nosotros Tiene el problema Le decimos al Señor Quítame esto Que yo no lo quiero Pero no sabemos Si es la voluntad de Dios Nuestro Señor Jesús Había aceptado Salvar a la humanidad Él había aceptado Que el plan de salvación Que tenía Dios Él había aceptado Por tanto No quería Sujetarse A lo que su padre Quería ¿Cuánto de nosotros Nos sujetamos A nuestro Dios? Yo sé que cuenta Pero Él No da la fortaleza Seguimos leyendo ahí En Lucas Dice la palabra Dice Él apareció Un ángel del cielo Guau Que maravilloso Parecía ser La salvación De nuestro Señor Jesús Pero Él estaba diciendo A nuestro Dios Padre Si quieres Pasa de mí esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Que no se haga Mi voluntad Pero el Señor Su padre Viendo el dolor De sus hijos Envió Dice la palabra A un ángel Y me imagino yo Cuando el Señor Estaba tirado En el piso Pidieron a su padre A que vaya Tocándolo A que vaya A que vaya A cariciándolo Dándole fuerza Dándole la fortaleza Porque hermano Hermano En ese momento Difícil Cuando nosotros Venimos a hacer Él tiene años Para fortalecernos También Pero bueno No se desaparece Pero no Tiene la fuerza Para poder Seguir adelante Señor Nuestro Dios Pudo haber sacado A nuestro Señor Jesús De ese lugar Pero tenía Que pasar A aquel momento Tenía que haber A aquel momento Porque si no Ahora el Señor Venimos a hacer Pero sucedió Pero sucedió Sin nada En el huerto Pero en el huerto Señor Me imagino yo Cuando estaba Mirando Señor Jesús En aquel lugar Pidieron En el huerto Pidieron A su Padre Me imagino yo Hablando de él El diablo Hablaron En el oído Tú no vas a poder Tú no vas a poder Son demasiados Los pecados La humanidad Está perdida Tú no vas a poder Nada por vencido Ayúdame a mí Sígueme a mí Me imagino yo La Biblia No dice que el diablo Está al lado de él Pero todos sabemos Nosotros Cuando tenemos problemas A veces vienen Pensamientos A nuestra mente A veces vienen Pensamientos Amados hermanos Y dicen Tú no puedes No vayas a hacer No te lo van a dar No te van a dar Los papeles No vayas a ese lugar Porque no te van a aceptar Los papeles Que llevas Por la casa No vayas a ese lugar Porque no te van a dar El negocio Siempre el enemigo Está poniéndole cosas En la mente a uno Me imagino yo Que en ese momento El diablo Estaba hablando Del Señor Jesús No le gustó Ver que el Señor Lloraba Dice la palabra Y sus lágrimas Eran como gotas De sangre Tanto era el dolor Tanto era el mal de bueno Aquella acosación Que el diablo Le estaba haciendo al Señor Poniéndole mente A los pecados El Señor Jesús Sabía Todos los pecados El Señor Sabía su pecado Y sabía el mío Él no necesitaba Que el diablo Les pudiera diciendo Todos los pecados Pero le estaba Siendo obediente Ese Dios sabía Es bien tremendo Cuando nosotros Olvidamos algo Bien importante Cuantas veces El Señor Jesús Nos enseña A nosotros Nos da ejemplos Cómo comportarnos En esta vida Y nosotros Lo olvidamos Olvidamos Ignoramos Totalmente La palabra Que está Escrita En este libro ¿A qué Angudió El Señor En ese momento De agonía En ese momento De tristeza Cuando Él le decía Si quiere Pasa de aquí Esta copa Echála al fuego O lo que le decía En Mateos Que se sentía Muy triste Hasta la muerte ¿Qué hizo el Señor? Oró A su Padre Habló Con su Padre Le comunicó A su Padre Le pidió A su Padre En el problema Lo de nosotros Es coraje Y yo le aseguro Que ese mismo ángel Que bajó A fortalecer Al Señor Jesús Va a fortalecer A nosotros Si usted lo cree De una frente De paz A su Padre Dios Que Dios No se mueve Por lo que Nuestra palabra Nuestra boca Abre Dios se mueve Por lo que Creemos nosotros Por lo que Confesamos Creyendo Ahí se mueve El Señor Nosotros creemos Que cuando le decimos Al Señor A él Y solo por decir No lo va a hacer Él no lo hace Él quiere Que nosotros Creamos Nuestro Señor Jesús Sabía Que el Padre No lo iba a abandonar Que no lo iba a dejar Que iba a estar Con él Pero también Él sabía Que en un momento Se iba a quedar Solo Y le pedía Las fuerzas A él Pero aquí Tenemos algo Para nosotros Gloria a Dios Cuando se levantó Dice De la oración Y vino A sus discípulos Los halló Durmiendo A causa De la tristeza Y le dijo ¿Por qué Dormís Levantado Y orad Para que no Entréis En tentación El Señor El Señor Amado Hermano Él lo sabía Todo Él sabía Lo que venía Más adelante Lo que le decían Estos discípulos Verar Para que Ven Tres En tentaciones Dice La Biblia Que se lo dijo Varias veces Los encontró Durmiendo Tres veces Y le dijo Lo mismo ¿Por qué No ven ¿Por qué No oran Tres veces? Siempre que El Señor Quería Llamar La atención En algo Siempre Decía De cierto De cierto Te digo Quería llamar La atención En esta parte De la lectura El Señor Tres veces Le dice Lo mismo Y podemos ver En el versículo 46 Le dice Y en 40 Le habría Dicho lo mismo ¿Sabe por qué? Porque nosotros Olvidamos Lo que el Señor Quiere que hagamos Nos quiere Que estar repitiendo Nos tiene Que estar diciendo Ustedes tienen Que hacer esto Ustedes tienen Que hacer lo otro Porque era Amados hermanos Lo que el Señor Quería Lo que el Señor Estaba tratando De hacer Con aquellos Que el hombre Era prepararlo Porque podemos ver Nosotros Que más adelante Iban a encontrar En una situación Difícil Que iba a venir La tentación Y todo Ellos Que iban a poder hacer Dice la palabra Que cuando llegaron Aquellos hombres Pedro Me cortó Dice la palabra ¡Gracias!